La CONDUCEF y la Secretaría de Relaciones Exteriores Por medio de este sistema, el personal del consulado te asiste y orienta sobre los productos y servicios financieros tanto de México como de Estados Unidos. Si te encuentras viviendo en el exterior y contrataste algún producto o servicio financiero, ya sea en México o en los Estados Unidos, por medio del MAEX puedes solicitar asesoría en Cobro de seguros, cuenta de retiro, envío de dinero, entre otros. Para acceder a este servicio, te sugerimos llevar una identificación vigente o tu matrícula consular. Sin embargo, habrá servicios que requieran de algún otro documento o información adicional. Pregunta al personal. Ya sea solicitar una asesoría, emisión de buro de crédito, presentar una queja en contra de alguna institución financiera mexicana o recibir material de educación financiera, puedes acudir al Consulado General de México en Raleigh. Además, programar videoconferencias con personal de la Conducef para saber más sobre presupuesto, ahorro, crédito, seguros, inversión, entre otros. Si tu problema es con una institución financiera en los Estados Unidos, te canalizamos a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Hacer uso del MAEX es muy fácil. Acude al Consulado y solicite el servicio. Un asesor te pedirá algunos datos para registrarte. Una vez que capturen tu información, te darán un folio y redactarán tu consulta, la cual será enviada a las oficinas de Conducef en México. Tendrás respuesta en máximo 48 horas para el caso de asesoría y buro de crédito y 25 días hábiles en caso de alguna reclamación. Puedes consultar la respuesta directamente en el Consulado y en tu correo electrónico. Si lo prefieres, también puedes verla en la página de Internet de la Conducef. Solo necesitas el número de folio que te dieron al presentar tu asesoría o reclamación y el correo electrónico que proporcionaste. Conducef y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca de ti.